Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix, worldwide Every week Cada semana, nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Sonido Urbano Salido Urbano Sonido Urbano Sonido Urbano Port respondente Sonido Urbano ConISH Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.